Tienes bebé ya? Mimi Tienes ya bebé Uy, cuantos bebés tienes? 3 ya? Uy, sí Tienes 3 bebé 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 uy, sus bebé uuuh bebé en el video la mamita la mamita la mamita la mamita yo yo soy la persona que miraba yo soy la persona que preparaba ah ah this is i think the sixth time she's going to give birth but this cat you know has a bad habit of killing her kitties hmm don't kill the babies ha don't kill your kitties ha hmm 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 yes 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 Y ya está.